Los diseños de la española Maya Hansen llegaron a México. Sus famosos corsets formaron parte de una venta especial en el estudio de moda de la actriz Claudia Álvarez, quien promueve el talento de diseñadores internacionales con sus amistades y clientas. Y por fin se cumplió su sueño de tener la moda de Maya en su estudio. Sí, bueno, encantada. Es mi primera vez además en DF. Tengo que decir que amo México. Es la séptima vez que vengo, pero la primera vez que estoy en México DF y para mí, bueno, qué mejor manera de la mano de Claudia Álvarez y en su showroom en Claudia Studio. Así que imagínate, ilusionada y con ganas. Bueno, yo la conocí hace un par de años, amo lo que hace y ahora sí que mi trabajo es encontrar a estos diseñadores que en México no los conocen para que tengan punto de venta y México los conozca. ¿Qué te atrae de la propuesta de Maya? Es muy diferente. Primero, ella no utiliza pieles, ella utiliza unos sintéticos, entonces me gusta también. ¿Por qué? Porque cuida el medio ambiente. Es una mujer con conciencia, pero aparte sus cortes son muy femeninos. El talento de Maya Hansen llamó la atención de la cantante Lady Gaga, quien ha vestido sus diseños en múltiples ocasiones, oportunidad que ha cambiado la vida de la diseñadora española. Para mí fue como un antes y un después en mi carrera. Recuerdo que, bueno, a raíz de vestirla, pues toda la prensa, estuvimos como dos o tres días, se volcaron en nuestra marca y recibí una llamada de la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week y al cabo de unos días no fue tan... Pero yo me imagino que fue el hecho de haber vestido a la Lady Gaga lo que hizo que me subieran de categoría y de, bueno, empezar a... Y bueno, y lo bueno es que no se quedó ahí. Volvimos a vestirla al cabo de seis o siete meses, luego nos pidió ropa para otra... Bueno, una actuación que tuvo en Japón, otra vez que estuvo... O sea, quiero decir, la relación continuó. Satisfacer el gusto de Lady Gaga no debe ser fácil para un diseñador. Maya Hansen nos cuenta qué tan exigente es la cantante y qué es lo que pide cuando necesita vestuario para sus shows. Locura, ella pide sin límite. O sea, lo bueno para un diseñador es que te den una hoja en blanco y te digan, haz lo que quieras, lo que quieras. No tengas límite. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?